Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020 y lo que vamos a hacer en esta clase es trabajar sobre lo que sería el balance y vamos a ver la estructura del balance. Recordar que el balance de una empresa era una cuenta anual que todas las empresas tenían que entregar el 31 de diciembre del año en curso y que lo que tenía que dar era una visión clara y fidedigna de todas las actividades que había realizado la empresa a lo largo de ese año. Entonces, habíamos dicho que el balance tenía una parte que se llamaba activo, que eran todos los bienes y derechos que pertenecían a la empresa y que la empresa utilizaba para realizar su actividad económica. Habíamos dicho eso. Y luego, dentro del activo, había una cosa que se llamaba activo no corriente, que son todos los bienes que pertenecen a la empresa y que van a estar dentro de ella, o sea, que no se van a vender antes de que pase el año, o sea, van a estar más de un año o lo que es lo mismo un ejercicio económico. Vale, entonces, este activo no corriente son los bienes y derechos que van a estar en la empresa, particularmente bienes, más allá de un ejercicio económico. O sea, yo no los voy a vender antes del ejercicio económico. Y este activo, a su vez, divídese en tres distintos. Por un lado, tenemos lo que se llama el inmovilizado, con V, material, y el inmovilizado material son los bienes físicos. O sea, todo lo que lleve tangible, ¿vale? Y evidentemente que van a estar más de un ejercicio económico. Y aquí hay una serie de cuentes, que yo ahora voy a poner unos cuentes y explicar lo que lleve cada cosa, pero que a lo largo del curso van a aparecer alguna más, seguramente, y son con lo que vamos a trabajar dentro del balance, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué cuentes tenemos? Vamos a ponerles en azul. Pues tenemos una que, por ejemplo, se llama edificios. Este es lo bueno que tienen, ya que no hace falta explicar lo que hay de cada cosa, porque, bueno, edificios, edificios y otras construcciones. Pues, evidentemente, edificios y otras construcciones serían todos los edificios que la empresa tiene y que dedica para realizar su actividad económica, ¿no? Otra, por ejemplo, pues sería lo que se llaman locales comerciales. Pues, por ejemplo, si la empresa tiene un negocio, o, pues imaginaos una asesoría, o imaginaos una cafetería, una red de cafeteríes, o lo que sea, ¿no? Otra, por ejemplo, sería maquinaria, instalaciones y utillaje. Maquinaria, instalaciones y utillaje. ¿Vale? Utillaje, sí, útiles. Utillaje, pues, que utilices una máquina o cosas similares, ¿no? Otra, por ejemplo, y es la que se llama elementos de transporte. ¿Esto qué lleven? Los coches. Esto hay que tener mucho cuidado, porque yo no puedo contabilizar como coche de empresa un coche que voy a utilizar yo, ¿vale? Porque me pueden meter un paquete, ¿eh? Porque un coche de empresa generalmente sale más barato, entonces yo no puedo decir que voy a contabilizar. Voy a comprar un coche para la empresa y luego en el fondo voy a utilizarlo yo. Eso ya es delito, ya es delito fiscal. Y muchas veces, pues, multes, incluso cárcel, ¿no? Otra, equipos informáticos. Esto no hay mucho que decir, pues, son los ordenadores, los impresores, etc., ¿no? Otra, material de oficina. Lo mismo. Otra, mobiliario y enseres. Mobiliario y enseres, ¿vale? Mobiliario y enseres de la empresa, sí. Pues, si tienes algo en una oficina y cosas así, ¿no? Básicamente, estos son los más importantes. Dicitos de construcciones, locales comerciales, maquinaria, instalación, escritillaje, elementos de transporte, equipos informáticos, material de oficina, mobiliario y enseres. O sea, todo lo que hay es físico, ¿vale? Seguramente, cuando hagamos algún balance, va a salirnos alguna cuenta más. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, ya que, restando a todo este inmovilizado, ¿vale? Aquí aparecería, restando, lo que se llama la amortización acumulada del inmovilizado material. O sea, acordaos que el año pasado, cuando hicimos algún ejercicio de amortización, decíamos que la empresa cada año tenía que dotar una cantidad de dinero para que cuando acabase la vida útil de la empresa, pudiese tener dinero, pues, para poder, dime, a ver, amortización acumulada del inmovilizado material. Vale, entonces, pues, voy a deciros cómo se calcula, por ejemplo, la cuota de amortización de cualquier elemento, ¿no? Creo que el año pasado hicimos algo de ejercicio, pues, por ejemplo, imaginaos que tenemos un coche, cuota de amortización de un vehículo, ¿no? Bueno, pues, yo tengo un valor histórico que tiene el coste del coche, VH, que sería, pues, por ejemplo, ¿cuánto nos costó el coche? 20.000 euros, va. Bueno, va, dijo 20.000 euros. Luego va a tener un valor residual, ¿de cuánto? ¿Vendemos lupa chatarra o vendemos lupa al del concesionario para comprar otro coche? ¿Cuánto? No, hombre, te pases. Si te cuesta 20.000 euros. Después, a ver, calcula que tiene una vida útil de 10, ¿cuál cuota? Vale, vale, pues, 4.000 euros. 4.000 euros, muy bien, vale, vale, 4.000 euros, vale. Y vamos a decir que tiene una vida útil, pues, por ejemplo, N de 10 años, ¿vale? 3.000, después de un mobiliario de 3.000 euros. Mobiliario en seres. Entonces, mirad lo difícil que hay. ¿Cómo calculo yo la cuota de la amortización anual de este coche? Pues, la cuota, y es siempre, el valor histórico menos el valor residual partido del número de años. Entonces, ¿qué? 20.000 menos 4.000 y partido del número de años son 10. Entonces, serían, 20.000 menos 4.000 son 16.000, partido de 10.000 son 1.600 euros. ¿Perdón? No, igual, si dije 10.000, equivoqueme. Son 20.000 menos 4.000, son 16.000, partido de 10.000 son 1.600 euros al año. O sea, yo tengo que dedicar 1.600 euros al año. Y eso súmalo a todos los elementos que tenga. Por ejemplo, imaginaos que tengo un ordenador que me va a dar 4 años y que para amortizarlo, pues, tengo que poner 200 euros al año, por ejemplo. Esto sumaría, que tengo un material de oficina, que tengo mobiliarios. Todo lo que quiero amortizar, tengo que ir sumándolo e iría en la cuota de amortización. ¿Vale? Cuota de… esto veremos algún ejercicio. Dime. ¿De toda la amortización acumulada del inmovilizado material? O sea, todos los inmovilizados tienen una cuota de amortización, o sea, una amortización acumulada. Los tres inmovilizados que vamos a ver. ¿Vale? Este sería el inmovilizado material. ¿Vale? Luego tenemos otro, vamos a ponerlo otra vez en rojo, porque… Otro que sería… vamos a ponerlo aquí debajo. El inmovilizado… Aquí es más fácil. Inmovilizado financiero. Bueno, pues el inmovilizado financiero, pues serían las acciones que la empresa puede tener propias o de otras empresas y todo lo que son activos, que lo vimos el año pasado, financieros. Y lo mismo. Aquí habría que restar la amortización acumulada del inmovilizado financiero. ¿Vale? Amortización acumulada del inmovilizado financiero. ¿Perdón? Amortización acumulada del inmovilizado financiero. Bueno, cada inmovilizado tiene una amortización. A ver, va a haber más inmovilizados o más activos, pero vamos a dar solo esto. Si hay uno que lleve ficticio, que lo vais a ver los que hagáis economía el año que viene o empresariales o, perdón, o ADE o turismo o alguna carrera así. Entonces, luego tenemos el último tos de todos que lleve el inmovilizado inmaterial. ¿Vale? Y este, lo que tenemos que decir, ya que es todo lo que está relacionado con la gestión del conocimiento. Entonces, voy a pasar. Con la gestión, inmovilizado inmaterial. Todo lo que está relacionado con la gestión del conocimiento. ¿Vale? Lo que y el know-how. Lo que y el y más demás. Entonces, aquí hay tres solos. Una y, lo que se llama la propiedad industrial, la propiedad intelectual y las patentes. Y también, restando, aparece la amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. ¿Vale? La estructura ya siempre la misma. Perdona, dime. Sí, hay amortización acumulada del inmovilizado inmaterial. Esto sería... A ver, leote. Propiedad industrial, propiedad intelectual y patentes. Y es lo que está relacionado con la gestión del conocimiento, el know-how, ¿no? Entonces. A ver si lo puedo, si lo reduzco. Para que lo veáis más. Para que lo veáis, reduzco a ver si se ve todo. Voy a pegar otra reproducción para que veáis todo lo que yo le activo. Bueno, como veis, el activo no corriente estaría formado, bueno, pues, por el inmovilizado material, que sería todo lo físico que está más de un año. Esto es todo lo que hemos visto. El inmovilizado financiero, que sería todo lo relacionado con los bienes de inversión, de exacciones y demás. Y luego tendríamos el inmovilizado inmaterial, que es lo que está relacionado con la gestión del conocimiento, ¿vale? Entonces, vamos a volver otra vez al nivel inicial, tamaño normal. Vale. Esto sería lo que... Y en la primera parte, el inmovilizado... Perdón, el activo no corriente. Son los bienes y derechos que va a gastar en la empresa durante más de un ejercicio económico, ¿vale? Entonces, de la misma manera, tenemos un activo no corriente. Hay un activo corriente, que sería la otra parte. Luego, cuando escribamos el balance, vamos a verlo. El activo corriente, que serían todos los bienes y derechos que pertenecen a la empresa y que van a gastar durante menos de un ejercicio económico, ¿no? O sea, menos de un año. Todos los bienes y derechos que van a gastar en la empresa durante menos de un ejercicio económico. ¿Esto qué quiere decir? Que los voy a vender. ¿Vale? Voy a vendelos o voy a cobrar la deuda que alguien tiene conmigo antes de que termine el año. ¿Vale? Entonces, hay tres también. Por un lado está lo que se llaman existencias. Pues existencias sería todo lo que está relacionado con la venta de... Dime. Sí. Con la venta de mercancías. Pues, por ejemplo, tenemos... Hay que contabilizar materias primas. Esto y cuando en la última parte de la primera evaluación hablamos de lo que era la gestión de almacén, pues y es todo esto, ¿no? Hay materias primas. Hay productos en proceso. Hay subproductos y es algo que resulta de una operación de producción y que puedo vender, por ejemplo, imaginaos tacos de madera si hago meses. Subproductos. Hay residuos y hay residuos y puedo poner también mercancías o puedo aparecer según si se contabiliza de una manera u otra como existencias. ¿Vale? Repito, materias primas, productos en proceso, subproductos, residuos, mercancías. No, 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 existencias, existencias. Ah, existencias. Vale. Esto sería... Pues, doles cuentes que pongo a aparecer en lo que hay existencias. Recordad, existencias y es todo lo que se está transformando y que yo voy a vender como parte principal de la actividad de la empresa, ¿no? Vale. Luego tengo otra cosa que se llama realizable. El realizable son los derechos de cobro que yo tengo sobre terceras personas, ¿vale? Y pueden ser clientes o pueden ser deudores o puede ser gente que me deba algo a mí, ¿no? Entonces, la primera de todo es, hay una que se llama efectos comerciales a cobrar. Esto que os quede, un efecto y siempre una factura, ¿vale? Cuando os digan facturas por venta, cuando os digan una factura por ventas de 20.000 euros, contablemente no se llama facturas, llámase efectos comerciales a cobrar, ¿vale? Si os cae en la EBAO y os ponen facturas, ponéis efectos comerciales a cobrar. Y los que vais a hacer economía, turismo, ADE y tal, tenéis que contabilizarlo como efectos comerciales a cobrar. Como, por ejemplo, si ponen coches de empresa, no lo ponen como coches de empresa porque no se llama la empresa así, ¿vale? Igual que si a uno que llamo Fernando y llamo Agapito, ¿no? ¿Vale? Entonces, o me dice Nando, el nombre ya es Fernando, otro ya que yo que me llamo Eri, me preste que me llamen Eri, pero mi nombre es Eriberto. Yo me gusta Eri, pero yo si quiero poner algo en algo oficial no puedo poner Eri, ¿vale? Entonces, el nombre y es, y facturas por ventas y efectos comerciales a cobrar. Otra que yo es muy parecida, y es lo que se llama clientes. Perdón, sí, eso lo digo yo también, perdón, acabo de meter la pata. La factura, no hay un efecto, esto borra si se le falta. La factura, el efecto y una letra, ¿vale? Acabado de equivocarme yo ahora, menos mal que me di cuenta. Si no, y bueno, íbamos a darnos cuenta cuando hiciésemos un ejercicio y dijese letra por venta y o riñese. No, letra por venta, una letra y un efecto, ¿vale? Lo que hay una factura, y el cliente. Factura por venta es clientes y letra y un efecto. Acabo de darme cuenta porque siempre, recordadlo, una letra va a ser siempre un efecto, ¿vale? Acabo de darme cuenta por eso. Cuando puse el cliente abajo, yo no, coño. El cliente y lo que y una factura, ¿vale? Una factura y un cliente, cuando y por venta. Si fuese por colón, para que veremoslo el lunes y eso, sería proveedores, ¿vale? Pero una factura por venta, y clientes. Y efectos de una letra, ¿vale? Luego podemos tener una cuenta que se llame deudores. ¿Vale? Hay gente que me debe dinero, que no son clientes, y llamase deudores. Hay otra que ya es muy cómica, muy cómica, pero si te endiñen un impago, pues ya una guarrada. Pero bueno, llámase clientes de dudoso cobro. Un cliente de dudoso cobro y alguien que yo estoy con la mosca atrás de la oreja, porque a lo mejor no me va a pagar. Entonces, no lo puedo contabilizar como cliente, y tengo que contabilizarlo como cliente de dudoso cobro, para de alguna manera cubrirme las espaldas, ¿no? Y luego hay otra serie de cuentas que son apellido de proveedores. Apellido de proveedores, proveedores de una cuenta que veremos en el pasivo, que hay alguien que me vende algo. Y yo digo apellido de proveedores porque hay algo de proveedores. Por ejemplo, hay una que se llama descuento de proveedores. Pues imaginaos que me dicen, el proveedor ahora en Navidad sintióse especialmente espléndido y como compré más de la cuenta, pues tomo un descuento. ¿Vale? Pues soy una cuenta de activo. Anticipo a proveedores. ¿Por qué? Porque hay un dinero que yo anticipé al señor este, luego el que tiene una deuda que hay él conmigo, ¿vale? Y básicamente estos son los de realizable. Y el grupo más difícil, o su grupo más difícil de todos, hay el que se llama disponible, el disponible, y el dinero que hay en caja, en banco, voy para allá. Espera, que paro un momentito en esto. ¿Hasta la doble? Sí. Hay un momento en día, y se ve en el momento en que se llama... Gracias. Gracias.